Yo no conocía la historia de Juan Olimpio, y entonces José Martín Suárez, el historiador, me dijo, tengo una historia que estoy seguro que cuando la conozcas vas a querer hacer una canción. Me fui con esa idea para mi casa, pero nada salía. Al cabo de los seis meses, estoy en casa componiendo y recordé la historia de Juan Olimpio. Inmediatamente llamé, localicé a José Martín Suárez, el historiador, le dije, por favor, ¿me puedes recordar los detalles de la historia de Juan Olimpio? Y una vez que colgué el teléfono, comencé a escribir la canción. Para sorpresa mía, al cabo de una hora la canción estaba terminada, pero cuando yo veía el resultado de la canción, lo que estaba quedando, me di cuenta que no podía cantarla, porque la emoción me embargaba, me parecía que era una especie de duelo, y entonces lloraba. Pero bueno, logré, después del ejercicio, de cantarla varias veces, comenzar a interpretarla en público, y ha sido una canción que creo que ha tenido que ver mucho con la historia menos conocida de Ciego de Ávila antes del triunfo de la Revolución.